Elijo la maestría en Derecho Empresario Global porque, primero que nada, la flexibilidad que nos ofrece al cursar la maestría de manera online. Nos permite sobrellevar nuestras actividades profesionales y nuestro día a día en nuestros lugares donde estamos la mayor parte del tiempo. Esta maestría está impactando mi vida profesional en la medida que complementa de una manera muy precisa nuestra práctica diaria en lo profesional, en el estudio político donde trabajamos, donde estudiamos institutos de vanguardia y muy algebernados de los nuevos tiempos que estamos viviendo, tanto en la tecnología como en los avances en el derecho empresarial, en el derecho societario, en todo lo que hace a la finanza también, que hoy en día es una herramienta que todo abogado debe tener dentro de su bagaje, saber hablar de la contabilidad y el idioma de los negocios, que es lo que nos ofrece un poco la oportunidad de tener este maestría.